Muy buenas a todos amigos de YouTube, aquí Borja, estamos aquí en Planet Coaster, ya sabéis que a mí los simuladores me encantan y ya he jugado suficiente al Roger Caster Tycoon World y ya estaba cansado de él, por lo que esta es la Alpha 2, si no me equivoco. El Planet Coaster, que es el nuevo y sale este año. Como veis tenemos varios mapas para elegir, podemos cargar algunos que ya están hechos, más que nada esto lo hacen para que puedas ver todo lo que puedas ver en el juego y todo lo que puedes hacer. Bueno, la verdad es que se nota bastante que está medio, no pega ningún lagazo. Aquí estáis viendo que este es el personaje principal del juego, veis que gráficamente está muy bien, lo que es la entrada ya está currada, las personas en general también están muy bien, están mejor hechas. Hostia, los negros son más reales que los blancos, también hay que decirlo, no soy racista. Pues nada, vamos a entrar a lo que viene siendo el parque y estáis viendo que podemos hacer entradas bastante épicas, lo que son las atracciones se ven mucho más reales. Luego tenemos verdaderas temáticas, que eso la verdad es que está muy bien. Podemos entrar a las atracciones, ahora luego lo veremos. Luego por aquí tenemos un bicho bastante grande. Qué bueno, es decoración más que nada, porque tiene luces y demás. Pues nada, este es un parque bastante simple. Yo creo que lo han hecho más que nada para ver más o menos un poquito lo que es la temática y lo que se puede hacer. Bueno, pues nos vamos a acercar a lo que viene siendo las atracciones. Vamos a fijarnos muy bien, esta es bastante simple. Hay cuáles son más grandes y más caras también. Y bueno, podemos entrar, podemos ponerlo en modo de probar. Bueno, vamos a entrar, podemos entrar tanto en la cabina como podemos estar en la cabina de detrás. O poner las cinemáticas. Esto ya os digo que lo podéis configurar, podemos entrar en diferentes cabinas y en los diferentes, como diría yo, asientos, ¿no? Bastante chulo, la verdad. También podemos mover lo que es la vista. Lo que estáis viendo es que las vistas son más impresionantes, no se ve tan bugueado como en el World. Bueno, en el World World también digo los anteriores. El calvo ese me está dando una mala puta vida, hostia puta mielo, tío. La boca, ¡buah! Él le cabe cosas, ¿eh? Este más de lo mismo, este tiene miedo. Sí, bastante. Ah, vale, que esto es caída libre. Mira, mira, mira. Mira que pensé lo que pasa el calvo. Bueno, ya está, dejemos la tontería porque esto es serio, vale. Os voy a enseñar más o menos lo que hay actualmente. Y es que tenemos, pues, lo típico para hacer montañas rusas, que tenemos tanto en forma de Fórmula 1 como esas que van por debajo, como era la Delta. Y, pues, luego tenemos algunas pequeñas direcciones, aparte de estas dos, ¿no? Y, pues, nada especial. Luego, tiendas no tenemos. Escenarios sí que tenemos, que esto es, aunque de momento hay poco, pero bueno, esto es para, si queréis hacer, ambiente y demás. Luego también tenemos árboles, tenemos señales. Y tenemos esto que tienen que ser efectos. ¿Veis? Eh, sí, vendría siendo como efectos, ¿no? Luego estos son como explosiones. Bueno, acabamos de joder medio parque. Eso lo tengo claro. Luego, aparte de los escenarios, también tenemos buildings, que es, pues, si queremos construir, oye, cualquier tipo de cosa, tipo Minecraft, todo es bienvenido. A ver qué puedo hacer yo, porque también eso de construir a mí no me se da nada bien. Eh, no, no sé de construir, algo abstracto. Luego, terreno, pues, nada, podemos hacer elevaciones, que la verdad, las elevaciones, pues, oye, pues, parecen más reales que en juegos anteriores también, madre mía. Entonces, esto es tierra. Y, bueno, espero que os haya gustado este primer vídeo, más o menos, para bojear qué es lo que tiene el juego y qué es lo que no. Y me gustaría hacer una pequeña serie, con lo poco que podemos hacer, sí, ir haciendo algo. No sé, ya me lo decís en los comentarios y si le dais apoyo a este vídeo, pues, mejor. Eso es todo, espero que os haya gustado, like, comentar, suscribiros y compartir.